Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí con un vídeo que yo, sinceramente, cuando lo vi me partí la polla chavales porque en mi opinión es que es buenísimo Pero bueno, os cuento la historia Estaba yo jugando al Call of Duty intentando sacarme una partida con la putrefacción esa de arma de la M8A1 que subí en gameplay antes de ayer Tío, Grefg, pues yo ese arma, tío, yo con ese arma me saco un 300.000 a 0, tío no sé cómo no te gusta ese arma Me importa un capullo, a mí ese arma no me gusta, coño Pero bueno, he estado intentando sacarme una partida y es que me cabré muchísimo en casi todas las partidas y he estado jugando aquí con un amigo que se unía algunas veces por joder, él iba con la PW Total que el cabrón estábamos hablando con Skype por Skype y me grabó la conversación y ha hecho aquí un vídeo así como montando mis cabreos que a mí la verdad me ha encantado y no sé, me ha hecho mucha gracia Entonces digo, bueno, pues como tienes 200 subs y tal yo me parto el culo con este tío, pues digo te subo el vídeo a mi canal y lo aprovechas así como como una especie de patrocinio por mi parte Dice, venga, sí, tal, coge el vídeo, súbelo a tu canal, tal Así que nada, os dejaré el canal en la descripción El tío se llama Dani Y nada, un tío que tiene mucho arte También hay otro por ahí en la conversación El prede, que no hagáis ni caso porque ese estaba a su bola Y nada, chavales, pasaros por su canal Ya sabéis que lo tenéis aquí abajo en la descripción o en un enlace por aquí arriba, buscadlo Y nada, si os gusta suscribiros y todo eso Y darle like al vídeo este si os gustáis Y si os reís tanto como yo Así que nada, os dejo con el vídeo Espero que os guste Es que es imposible, tío Tú con la PW que está chetada Y yo con la mierda esta, tío Cógete este arma, pues Te lo sigo, por favor Me parece que no llevo accesorio ni nada, tío Clegándote mi compañero no te ciega, tío Pero vamos a ver, es que tío ¿Qué es el puto sexto sentido para matarme? Justo cuando voy, chaval Que flipo, eh Es que me he ido a tomar por culo y digo Bueno, voy a ir Justo me tiras el C4, chaval Vamos a ver, es que el C4 ¡Otro C4! ¡Pero tío! ¡Otro C4! ¡Pero tío! ¡Otro C4! ¡Otro C4! ¡Otro C4! ¡Otro C4! Eh, me estoy lindando, tío Le estoy pegando ráfagas a un tío Que corre hacia mí Viene a rajarme y me mata ¡Venga, a ver, la polla entera! ¡Tronzos! Falso, tío, que falso Es que este arma, tío Este arma es del competitivo Pero vamos a ver Es que, en serio No me lo creo que este arma ¡Pero vamos a ver! ¡Que es el día del puto C4! ¡Otro tío! Y hay que llevar el C4 justo Encima ha quedado dos ráfagas Y no se muere El gilipollas ¡Pierda pasa, tío, ya! A partir de los lagazos Y el C4, tío Me cago en Dios ¡Me cago en Dios, tío! Tío, me voy a jugarlo ¡Otro! ¡Ya me matará, tío! ¡Me matará! ¡Me quedó, tío! ¡Estamos en el cable! ¡Pero caballero entero! ¡Dando todos los impactos! Del arma 8 a 1 Adivina cuántos te puedes cargar A cero A uno O sea, a dos ¿Esto qué es, tío? ¡Que salto por la ventana Y se cae por el otro puto lado Del contenedor, tío! ¡Ya es que ya no sé lo que voy a hacer, tío! ¿Qué es esto? ¡Esta mierda! Puto campero, el alba de legend ¡Y lo tiras del cable! ¡Y lo tiras del cable! ¡Lo ha pagado! Esto va para YouTube Después Después hace vídeo Willisbeck si le da el cable ¡Oh, Dios mío! ¡Ya ves, eh! Sí, después hace vídeo Diciendo que a la gente Le tiene que da igual Que tirar el cable O sea, que Estoy a favor de lo que yo hago A que no tiene excusas ¡Gilipollas! ¡Y lo tiras del cable! ¡Y lo tiras del cable!